¿Qué es el periodismo comprometido? Para mí el periodismo comprometido es el periodismo que pide cuentas al poder. Es el periodismo que está ejerciendo de contrapoder y fiscalizando los poderes políticos, económicos y ayudando a la sociedad en su conjunto a defenderse frente a sus abusos que se producen, porque para eso sale el poder. Hay ejemplos muy concretos. Por ejemplo, esta última semana, el programa de Jordi Évole sobre el Coltán, que está muy relacionado con lo que hacéis vosotros en la Fundación, con las mujeres del Congo, demuestra cómo tienen los medios capacidad para poner sobre la mesa de debate asuntos que no están todos los días y ayudar a que la gente profundice en ellos y se interese más. Es verdad que a veces en televisión, en programas generalistas, no se pueden tocar todos los temas y no son tan profundos como a los especialistas les puede interesar, pero sí consiguen poner a la sociedad en avisos sobre asuntos que si no, no estarían dentro del menú informativo de los medios. Yo creo que sin información libre no hay sociedad libre. Es imposible que la gente proteste contra algo si no lo conozcan. Si no se lo cuentan, no hay nada. Entonces, por eso es tan importante la labor de los medios para ayudar a la sociedad a mejorarse a sí misma, a mejorar el país en el que vive, el entorno en el que vive, el mundo en el que vive y las condiciones de los seres humanos que aquí habitan. Y todo esto se consigue con información, porque sin información no hay nada de lo demás. Sin información no puede haber movilización, sin información no puede haber reacción, sin información no puede haber cambios. Por eso para mí me pasa como a los carpinteros, que tienes un martillo y todo te parece claro. A mí me pasa que como soy periodista todo me parece información y que creo que sin entender la información y sin cambiar la información es imposible cambiar el mundo. Gracias. 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 Gracias.